sean bienvenidos amigos a este su canal pasión maya y bueno el día de hoy les traigo un vídeo hablando pues de jesús lópez ya que él podría estar camino a la mls y pues son muy buenas noticias ya que pues entre más jugadores hayan en el extranjero aunque ya sabemos que jesús lópez es un legionario pero si de ese salto de calidad la mls que creo que pues si la liga mx está un poco más consagrada que la mls pero creo que la mls es un poco más vitrina para el fútbol extranjero así que esperemos que le vaya todo bien a jesús lópez y que pueda destacar si se concreta todo que pueda destacar en la mls así que si quieres enterar de qué tipo posiblemente pueda ir jesús lópez no olvides quedarte hasta el final del vídeo al igual que le des hay que te suscribas y que puedes activar la campanita para que no te pierdas ninguno de estos vídeos y posiblemente aquí estaremos anunciando si se confirma no al fichaje de jesús lópez así que sin nada más que comentarles empecemos rápidamente con el vídeo del día de hoy y empezamos rápidamente con la noticia que les traigo de jesús lópez está camino a la mls ya que según información de javi al visur es el jugador guatemalteco que está ahora a préstamo en el necaxa de méxico interesaría a un equipo de la liga estadounidense y ese equipo es el colorado rápida aún no hay nada oficial ya que la ficha pertenece aún a la américa de méxico y el colorado debería negociar los dos años de contrato que le queda el jugador así que todavía aún no se confirma sólo que hay cierto interés del colorado rápida por el jugador jesús lópez ya que pues ha destacado tanto en el necaxa como en la selección ha sido uno de los jugadores que más ha destacado así que creo que es un merecido premio ya que pues estos rumores afirman que el colorado rápida se lo quiere llevar para la mls y creo que bueno algunos me dirán que pues dará un paso atrás porque la liga mx es mucho mejor que la ms pero creo que bueno siento yo que la mls es como una vitrina para los jugadores pues para que los clubes de europa vengan a ver los jugadores de la ms ya que pues tiene mucho más contactos en el fútbol inglés y todo eso entonces para que puedan salir al extranjero para que puedan salir a jugar de europa y creo que para jesús lópez sería una gran oportunidad a jugar a europa si se concreta pues primero pasar por la mls si destaca y pues creo que clubes de europa se fijarán muy fácilmente en él y pues esperemos que se concreta este fichaje de jesús lópez a la mls pues el club colorado rápida también javier albizures da un poco de información sobre lo que había pasado con él y que lo contactaron a él por jesús lópez y pues le voy a leer un poco lo que él comentaba en la publicación que hizo javier visures en facebook y comentaba desde una empresa de verdad me llamaron para pedir información de antonio de jesús lópez para colocarlo en la mls pero yo no soy su representante como jugador sólo estoy en la posición de imagen y pues le daba gracias al profesor amarini y se los quise saber así que veremos qué pasa ahora que ya lo sabe el jugador eso comentaba javier visures en su página de facebook sobre la publicación de que chucho lópez podría posiblemente recalar en la mls así que buenas noticias para jesús lópez esperemos que se concrete este y también lo que le den minutos ya que es un jugador bastante bueno es un jugador con mucha técnica y que pues creo que si la rompen eeuu posiblemente termine jugando en el fútbol europeo así que pues nada esta ha sido la noticia que les traigo el día de hoy sobre pues que jesús lópez podría recalar en la mls para que pues ser un jugador que destaque en esa liga y pues ojalá que pueda salir al fútbol europeo así que esa ha sido la noticia de hoy amigos no olviden darle like suscribirse activa la campanita para que youtube notifique siempre cualquier vídeo que nosotros subamos al canal y pues esperemos que el fichaje de jesús lópez se concrete y pues si se concreta lo tendrán aquí en el canal para que pues ustedes puedan sacar sus propias conclusiones de que si es buena opción para el jugador o no también comentenme que bajan a cajito comentarios qué es lo que les parece a ustedes sobre que jesús lópez vaya a la mls así que sin nada más que comentarles hasta acá llegó el vídeo del día de hoy así que hasta luego nos vemos en un vídeo más de pasión maya